Hola amigos de Escuela de Fotografía F, mi nombre es JJ Marroquín, soy fotógrafo de acción y hoy quiero hablarles de la importancia de la emoción en tus disparos de acción. La emoción es muy importante en la fotografía de acción, dado que la mayoría de las veces que estás trabajando con atletas de alto rendimiento, ellos están sobrepasando una gran carga física y mental para poder ejecutar bien la disciplina deportiva que están practicando. Cuando hay una alta carga emocional en las fotografías, tú lo podrás ver en la cara del atleta, en la forma del cuerpo, entonces tú tienes que aprovechar esos momentos cuando él está demostrando una gran carga emocional, ya sea en la cara, en la forma en la que está apoyándose, en la forma en la que está usando su cuerpo, para poder hacer énfasis en la fotografía, lo que el atleta está llevando. Recuérdate que al hacer fotografías, tienes una oportunidad para contar toda una historia. Entonces, recordando que hemos mencionado en otra ocasión la importancia del momento preciso, ese momento preciso en la fotografía de acción usualmente va de la mano con una alta carga emocional que el atleta te lo mostrará, ya sea en su rostro o en la forma en que está utilizando su cuerpo. Es debido a esto que considero que la emoción es uno de los pilares más importantes en la fotografía de acción. Si eres fotógrafo, no importa tu disciplina, te recomiendo que te unas a este taller que tendremos en Escuela de Fotografía F para que aprendas todos los detalles de cómo la fotografía de acción puede ayudar a cualquiera que sea tu disciplina de fotografía. ¡Gracias!